de la ciudad de Bogotá. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa en esta ocasión sobre la onda tropical número treinta y tres. Está en el poniente del mar Caribe y sigue su viaje rumbo a la península de Yucatán, en donde habrá un incremento de nublados con precipitaciones y más tarde lo hará sobre el sureste. Precipitaciones en estos dos puntos que van de fuertes a muy fuertes y bueno, le esperaremos en ese mismo tenor en el oriente, en el centro, en el sur y en el occidente. Por el arribo de humedad que viene del Golfo de México y del Pacífico, seguiremos en estas regiones también con precipitaciones importantes y abundantes, al igual que en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y Durango Fuerte, a muy fuerte la precipitación en el resto de lo que es el norte y el noreste, precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes. Quiere decir, precipitaciones importantes y abundantes en la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas muy pero muy elevadas. Por otro lado, observe usted, aquí tenemos a la depresión tropical número 14 de esta temporada en el Pacífico, muy retirada de las costas nacionales y que tiende, tiende a viajar rumbo al norte, rumbo al norte, adquirirá un poco más de información y sobre todo de intensificación hacia lo que es el Pacífico y tendrá eso, un incremento en su poderío y esperaremos más tarde la información para tenerla usted bien pero bien informado. En cuanto a las temperaturas también podemos esperar temperaturas que mire usted siguen en valores muy muy elevados que también favorecen a la situación de los nulos y precipitaciones abundantes, 39 en Hermosillo, 33 en La Paz, 33 en Chihuahua, 36 en Ciudad Juárez, 32 en Mazatlán, Sinaloa, nublados con precipitaciones importantes en esta región, el norte y el noreste, seguimos también con precipitaciones no tan abundantes pero son de moderadas a fuertes que esperaremos también eso actividad eléctrica en algunos puntos, las temperaturas cálidas a calurosas en esas regiones de nuestro territorio. En cuanto al occidente, el occidente se sigue observando los nublados por la tarde y muy muy importantes al igual que en todo el centro y el oriente de la República Mexicana, con eso con actividad eléctrica, temperaturas cálidas en buena parte de esa región. Nuevamente lo que es el sur, tanto el sur de la mesa del centro con nubosidad y precipitaciones importantes y no se diga en el estado de Guerrero, seguimos esperando también algunos aguaceros y las temperaturas también se mantendrán en valores calurosos. En el sureste, los estados del sureste manifiestan desde luego nublados muy muy importantes, precipitaciones de fuertes o muy fuertes en el sur de Veracruz, que incluso en el sur de Veracruz se pueden esperar algunas intensas, al igual que en el norte del estado de Oaxaca. Muy fuerte la precipitación en esta región, al igual que en la península de Yucatán, el ambiente sigue siendo muy caluroso para Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Hay que recordar que se sigue acercando la onda tropical número 33 hacia la península, que también va a reforzar esta nubosidad y no se diga las precipitaciones. Para este miércoles, jueves y viernes, aquí en la capital de la República Mexicana, seguimos esperando eso. Mañana es muy soleadas, pero ya cerca del mediodía, se incrementa la nubosidad, esperando desde luego por la tarde, noche, precipitaciones, acompañantes de actividad eléctrica y granizo, la temperatura máxima entre los 23, 24 y tal vez hasta los 25 horas, pero mire usted, 23 a 24, la máxima, la mínima de 13 a 14 aquí en la Ciudad de México y esto es lo más importante que le tenemos a ustedes de el Servicio Metrológico Nacional. Conagua.